José Martín Urrealde Buenos días, mi nombre es José Martín Urrealde, soy el decano del colegio de fisioterapeutas de Madrid y es para mí un honor en primer lugar mandar una cordial salutación para los fisioterapeutas madrileños, nacionales, internacionales que vamos a participar en este evento que tendrá lugar durante este próximo mes, por agosto, con motivo de las Olimpiadas. Para mí es un gran honor poder dirigir las palabras estas porque durante muchos años he mantenido una íntima relación con el mundo del deporte. Fui vicepresidente fundador de un grupo que desarrolló un primer documento allá por el año 2000 a nivel europeo para reconocer este campo tan específico como una especialidad. Para nosotros, y hablo ahora mismo como decano, pues este campo de la fisioterapia deportiva representa dos áreas. Por una parte, pues un alto grado de ejecución. En este campo vamos a encontrar que se desarrollan los métodos más novedosos, más rápidos en cuanto a la capacidad de superación. Pero no únicamente hay que pensar en la correlación del fisioterapeuta deportivo con el deportista de alta competición. Pues hay que ver otro campo fundamental que es el papel que el fisioterapeuta juega como agente de salud y especialmente para la prevención. Un campo que se suele desarrollar con este otro grupo de deportistas que efectúan lo que hoy se conoce como deportes salud. Es justamente en este campo en el cual la fisioterapia juega un papel fundamental como un elemento para prevenir lesiones. Y este, pues es un campo que tiene que ser siempre reclamado por el fisioterapeuta. Y, pues otro punto muy fundamental es, pues una herramienta que nosotros como fisioterapeutas usamos, pues un movimiento para nosotros. El ejército terapéutico es la principal herramienta con la cual no únicamente vamos a tratar una patología, sino también vamos a efectuar su prevención. Por esta razón, pues deseo que el desarrollo del evento sea de mucho éxito y que lo que represente este congreso pueda ser un punto mundial por encuentro para desarrollar en nuestra profesión, en nuestra ciencia y sobre todo en nuestra disciplina. Gracias.